De parte de la campaña se mostrarán las evidencias, se mostrarán regiones importantes y zonas donde ya tenemos, por ejemplo, en Tumaco, donde hay una presencia fuerte de estructuras criminales, también en otras regiones del país se presentarán justamente las denuncias y lo que nosotros queremos es que haya una campaña transparente, que aquí haya una campaña de ideas, que es lo que nosotros estamos proponiendo todo el día, pero aquí hay que rechazar cualquier intromisión de estructuras criminales que quieren incidir en el escenario electoral en Colombia. Vemos cómo somos un estorbo para el ELN, para las disidencias FARC, para el plan del golpe, para muchas de esas estructuras donde ya hay evidencia justamente que saben que con nosotros la pasaría muy mal y que por eso intentan alterar el orden en diferentes regiones del país, impedir que lleguemos a muchos de los territorios e intimidar a la gente cuando les dicen y pasan vivienda por vivienda y les dicen aquí no puede aparecer un solo voto por vivienda. No, nosotros no les tenemos miedo, nosotros vamos a seguir recorriendo el país y lo que hay que hacer es liberar a Colombia de todas estas estructuras criminales y seguir en la tarea de proponer y seguir en la tarea de buscar lo mejor para la gente a través de las propuestas sociales. El candidato siente que su seguridad se vea.